Hola, hola, hola Mis compañeros de casa que vamos a dar una vuelta Vamos a echar currículum y demás Para el videoblog Estamos en la estación de tren de Charleston Aquí están mis compis Ella es Hannah De Sabadell, Barcelona Ella es Marina, también de Sabadell Y yo soy Giovanni Y Roberto Roberto, no te escondas Roberto, de Italia los dos Y vamos a ver si buscamos curros Y a ver si buscamos trabajo Un saludo para los españoles Allí tenemos a London Bridge Hemos llegado al Támesis Estamos en el Támesis Ese es el puente elevadizo más antiguo de toda Europa Aquí vino un día un nota y dijo Oye, que necesitamos un puente Pero los barcos tienen que entrar para adentro Y dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un puente elevadizo Un arquitecto lo diseñó y ahí lo tenemos Es de noche y no se ve en todo su esplendor Pero bueno, ya os lo enseñaré otro día Y aquí tenemos un barco que no sé muy bien la historia Seguramente Tiene que tener algo de historia Porque está aquí Encallado Desde hace mucho tiempo Según me han comentado las niñas Que están aquí detrás Y pues bueno, buscaré información de él Y os la iré poniendo ¿Vale? Es para que veáis un poco el juego de luces Los colores Aunque por vídeo no se ve demasiado bien Pero está muy chulo Es un barco que desde aquí impresiona Es muy grande Y impresiona Bueno, pues en el Támesí Ahora mismo está de cámara He contratado una becaria Tenemos a Marina de cámara Y estamos aquí en el Támesí Espero que os guste Como un poquito No es muy tarde Lo que pasa es que aquí anochece muy pronto Son ahora mismo las 5 y 20 Y mirad la luz que hay Aunque nos alumbran las farolas Aquí de sol un poquito Y además si me gusta nublar hoy Amaneció lloviendo Y nada Y bueno, estamos en el Támesí Sigue aquí viendo un poquito Como va todo esto Hemos visto un ride El puente Este barco no sé Que es muy bien Que es lo que es Y nada Espero enseñaros Muchas cositas Hasta pronto No sé si lo veis Pero hay olas En el río Esto no es muy común En el Guadalquiví Pero en el Támesí Parece que sí Y hay pequeñas olitas Y está empezando a chistear Mira las chicas Estas las chicas Es que hemos visto esto Que nos ha llamado mucho la atención It's not a children play area No es un área para jugar Los niños Porque hay aquí como una especie de arenero Y me imagino que habrá muchos niños Que se pondrán ahí a jugar Y no No es Y esto es un barquito que hay ahí Estamos en una zona La zona de London Drive Y bueno Está bastante guay Y vamos a hacer currículum Venga Este es el Hotel Hilton Míralo Míralo Hilton Oye ahí voy a trabajar yo Deporter Bueno pues eso Que perdíos por aquí Y ahora nos vamos al metro Y que nos comentéis un poco Qué es lo que queréis ver de Londres Que os lo enseñamos ¿Vale? Poneros a mirar en las guías Y esas cosas Que os lo enseñamos Bueno Goodbye Goodbye Bye bye Bueno pues ya estoy en casita Como veis Que espero que haya gustado La salida Aunque haya sido un poquillo improvisada Hemos ido a ver si echábamos Algún currículum Y demás Hemos echado algunos por ahí Y bueno Habéis conocido Algunos de los compañeros Que están aquí en la casa Así que nada Ya os enseñaré Más cositas Otro día por hoy Esto es lo que hay ¿Vale? Adiós Hasta pronto Chavales Adiós